Hector González Flores, mejor conocido dentro de la industria del cosplay como Gungrave, es un mexicano que se gana la vida vistiéndose como sus personajes favoritos de manga, videojuegos, películas e historietas de los cuales se caracteriza en su tiempo libre. Dentro de la República Mexicana ha viajado a convenciones y concursos de esta temática en destinos como Oaxaca, Veracruz, Puebla y la Ciudad de México durante los recientes años. Gungrave ganó el tercer lugar del concurso de cosplay en la edición 2018 de la Convención Conque, realizada en el Querétaro Centro de Congresos donde recibió como premio $2,000. Con un disfraz bastante detallado llegó el originario del Estado de México caracterizado como el personaje Sinogré, que forma parte del videojuego Monster Hunter, el cual incluyó luces y un cuerno en la frente. Para este cosplay se tardó aproximadamente cuatro meses y medio ya que buscó que fuera muy real, pero indica que personalmente le gusta hacer a personajes que tengan armaduras en sus trajes. Con información de Armando Pereda e imágenes de Rodrigo Colín, enviados, Notimex.